Bueno, ¿qué tal Seba? Ah, no sé si fue el mejor. Intenté tomar el partido como debía ser. Para nosotros era una final. Era la oportunidad de poder volver a la punta y de depender solo de nosotros. Si bien quedan tres partidos todavía, creo que teníamos la posibilidad de haber quedado primero y ya sí depender de nosotros mismos. Pero bueno, creo que en general fue un partido duro, un partido muy peleado. Y bueno, dentro de todo traté de hacerlo mejor. Dentro de todo este panorama, ¿el punto tan mal no le sentó a ninguno de los dos? ¿O por el lado de Río, por ejemplo, pensando en el futuro? Sí, quizás a Central le quedó mejor. Nosotros fuimos con la idea de ganar y después hubo un partido que no... Creo que para el espectáculo no estuvo bueno porque fue muy peleado, como te digo, muy trabado. Pero bueno, nos enfrentamos dos equipos importantes, dos equipos que buscan ascender y podía pasar lo que sucedió el sábado. Igual creo que dentro de lo peleado y feo que estuvo el partido, creo que tuvimos dos o tres posibilidades de convertir y bueno, también un poquito la suerte no nos ayudó. Yo leí acá a Verónica de Ello, del diario Lé. Me quiero hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con lo individual. Si sentís que en este partido estuviste mucho más tranquilo, ¿cómo lograste mantenerte totalmente concentrado, no caer en ninguna provocación, algo que destacó el técnico? ¿Cómo que te ganaste un lugar definitivamente? No, yo no sé. Yo la realidad es que no siento ni que gané un lugar ni sentí que para mí nunca lo había perdido. Solo intenté mantener mi lugar y sumar desde donde me tocaba. Creo que son partidos. Sé que quedan estos partidos definitorios y tratar de no reaccionar es la idea porque me perjudica a mí, al equipo. La verdad que solo pensé en hacer bien las cosas para el equipo y bueno, después había que soportar nada más. La otra es sobre el final del torneo que se define en estas últimas tres fechas. ¿Pensando que River puede llegar a jugar una promoción te parecería injusto por todo lo que demostró el equipo? No sé, yo ya lo dije. Yo no pienso en la promoción. Me parece que se están adelantando un poco las cosas. Faltan tres fechas. Primero tenemos el partido de Copa que para nosotros también es importante. Después ya pensaremos nuevamente en el torneo y te vuelvo a repetir, y creo que pensar en que podemos jugar una promoción es adelantarse. En nuestras cabezas no pasa. Y si llega a suceder, tenemos que jugarla como cualquier otro partido, pero realmente no estamos pensando en eso. Alejandro, acá estamos en vivo para Radio 9. Alejandro, ¿realmente lo sintieron como una guerra al partido en Rosario? ¿Lo sintieron así? Sí, y fuimos, creo que es la primera vez que nos sentimos realmente visitantes porque por el marco del estadio, por la llegada, por lo que vivimos la noche anterior, no fue fácil. Y creo, te vuelvo a repetir, se jugó un partido como el que había que jugar. Había muy poco espacio, partido muy trabado, no hubo mucha diferencia y nosotros también sabíamos que necesitábamos los tres puntos, pero no nos queríamos desconcentrar ni quedar mal parados porque en un contragolpe podíamos pagarlo caro. Entonces, lamentablemente no fuimos sin los tres puntos, pero nada, tranquilos y pensando que todavía quedan tres partidos más.